Música 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 Es que es maravilloso Es una sensación fuerte Música Música Las cosas Cuando están bien pensadas y bien hechas Tardio o temprano Acaban por cuajar Para mi la música fue un flechazo Música Música Quizás si no hubiera tocado En Clamones Aquella noche quizás no estaría aquí ahora Música Que somos responsables de que la gente cuando venga a un concierto se lo pase bien, somos los que estamos en el escenario. Yo creo que el gusto por la música que tienen los responsables de la sala, la gente al final lo nota. El cantador viene de adentro, en la barriga de tu madre ya está tocando las palas, me estoy cantando. Sexo, drogas y rock'n'roll. Sexo, drogas y rock'n'roll. There's a certain magic that happens with these old clubs. Sexo, drogas y rock'n'roll. Sexo, drogas y rock'n'roll. Sexo, drogas y rock'n'roll. Gracias.